Chula y Cris Chula y Cris Amigos, gracias por su apoyo Gracias a todos Y pues aquí les voy a dejar el link del nuevo canal Oigan, muchas personas me están preguntando De qué chule, qué va a pasar con el contenido De Chula y Cris, van a seguir creando Qué onda, el canal se está poniendo Muy bueno, qué está pasando Y pues aquí estoy para aclararles El punto de que sí amigos Vamos a seguir creando contenido Espero un nuevo videito en estos días Por cierto, vamos a seguir subiéndoles Vídeos, vamos a seguir trabajando Vamos a seguir creando Y pues nada amigos Ayer se andaba más triste Pero Ahorita me siento un poquito mejor ¿Por qué? Porque los tengo a todos ustedes Que están dando el apoyo Al 100 Al 100 Estuve leyendo casi todos los comentarios del video Y se los juro que hasta lloré Pero De alegría De saber Cuánto nos apoyan De verdad Muchísimas gracias Y pues nada amigos Vénganse a suscribir a este nuevo canal Porque vamos a seguir Habiendo contenido Eso sí